Estaba muriéndome, me encontraste agonizando Sufriendo y ahogándome, muriendo por dentro Tu amor me salvó y me perdonaste y me liberó Cuando me tocaste y me rescató, me restauraste Y hoy estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió Fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo Y estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió Fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo Y estoy desintoxicado Desintoxicado, desintoxicado Ya yo no camino de lado a lado Los ojitos rojos se me han quitado En el preciso momento, cuando lo perdí todo Cuando todos se fueron, cuando me dieron el lodo Cuando parecía que no había salida Llegaste tú para salvarme la vida Soy una nueva criatura, no me parezco al de ayer Ayer vivíamos oscuras, hoy puedo ver desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió Fue tu amor el que me liberó Vives tú, ya no vivo yo Y estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió Fue tu amor el que me liberó Vives tú, ya no vivo yo Y estoy desintoxicado Ya no soy igual al viejo, ya ni me parezco Me veo al espejo y yo tampoco me conozco Soy diferente, gracias y amor que no me dejen Que la gente sepa que soy tuyo, que te pertenezco Ya no hago vicio, tengo vida de sobra Tu sacrificio, reconozco tu obra Tengo la luz, gracias a tu palabra Y estoy vivo desintoxicado, todo se aclara Me diste la oportunidad que me negaron Me diste la felicidad que nunca me dieron La droga es el alcohol y el dinero Tú me diste más de lo que me robaron Estaba muriéndome Me encontraste agonizando Sufriendo y ahogándome Muriendo por dentro Tu amor me salvó Me perdonaste y me liberó Cuando me tocaste me rescató Me restauraste Y hoy estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió Fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo Y estoy desintoxicado Fue tu sangre la que me limpió Fue tu amor el que me liberó Vives tuya, no vivo yo Y estoy desintoxicado Tuyo es el reino, el poder y la gloria Gracias Jesús Gracias papito Dios Porque gracias a tu sangre Hoy estoy desintoxicado Evangelico Evangelicao Manny Montes Manny Montes Amanía Music El Espectrum El Espectrum Gracias.